Somos como el gato y el ratón Persiguiéndonos por cada rincón Nuestra guerra casi sin razón Sin el otro perdemos la respiración Me arañan, yo te mareo Tenemos nuestro propio perreo Tú me persigues, yo te peleo Nos encontramos tremendo jaleo Gato y ratón, gato y ratón Momentos de guerra y también de pasión Gato y ratón, gato y ratón Momentos de guerra y también de pasión Gato y ratón, gato y ratón Momentos de guerra y también de pasión Gato y ratón, gato y ratón Momentos de guerra y también de pasión Ay, ay, la fiesta empieza Luego de rep... Luego de repente la cita empieza, se viene las pasiones, ya no hay espera Comienzan las batallas y todo rueda, y somos animales que se pelean Me daña y yo te mareo, tenemos nuestro propio perreo Lo que sigue yo te peleo, con amor me lo jaleo Rato y ratón, rato y ratón, momentos de guerra y también de pasión Rato y ratón, momentos de guerra y también de pasión Rato y ratón, rato y ratón Rato y ratón, rato y ratón Rato y ratón, momentos de guerra y también de pasión Rato y ratón, rato y ratón, momentos de guerra y también de pasión Rato y ratón, rato y ratón, momentos de guerra y también de pasión Rato y ratón, rato y ratón, momentos de guerra y también de pasión Luego de repente las piernas Trimiendo las pasiones ya nadie espera Comenzan las batallas y todo rueda Y somos animales que se pelean Tú me araño y yo te maleo Tenemos nuestro propio perreo Tú me persigues, yo te peleo Nos encontramos tremendos aleos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!